¡Cállate y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate de la teoría marxista. El día de hoy, en nuestra jornada 208, vamos a estar trabajando con la profesora Iraida Vargas la cultura del petróleo y la formación de las clases sociales en Venezuela. Lo vamos a hacer a partir de un par de libros, de un par de textos que hemos leído. El primero es un texto clásico de Federico Brito Figueroa. Se llama Historia Económica y Social de Venezuela, un texto fundamental para entender nuestra historia. Y el segundo es un texto de Rodolfo Quintero. Se llama La cultura del petróleo. A partir de estos dos textos vamos a estar trabajando, pues como decía anteriormente, la formación de las clases sociales en Venezuela, cruzándola con la cuestión del petróleo y la cultura rentista. Entonces, profesora, para comenzar, si nos pudiese introducir a los autores que vamos a estar estudiando el día de hoy. Sí. De nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme de nuevo. Bien, vamos a comenzar con Federico Brito. Para mí es el más destacado historiador que tiene el país, que ha tenido al menos hasta ahora, y que tiene una amplísima, una maravillosa obra. Por ejemplo, esa que hemos escogido, el tomo 2, y yo traje por acá el tomo 3, están publicados seis tomos. Son seis tomos y parte desde las primeras ocupaciones humanas en el territorio. Da una panorámica general, pero sobre todo a partir del periodo colonial. Y de la colonia hasta momentos antes de eso, poco antes de morir, todavía estaba publicando una obra que yo registré por aquí, que se llama Ensayos de Comprensión Histórica. Y su último ensayo, que fue publicado también, se titula Historia disidente y militante, que debo decir que se ha puesto muy de moda en la actualidad, por razones obvias. Todos los que estamos metidos en este proceso de cambio, fundamentalmente revolucionario, pues están apelando a estos textos que son fundamentales. Y este que menciono, que fue publicado en el año 91, poco después muere Federico, es Historia disidente y militante. Y es por lo que yo revisé últimamente en internet, hay muchos jóvenes historiadores, mujeres y hombres, que están trabajando con ese texto de la historia disidente y militante. Bueno, Federico Brito Figueroa es historiador, fue historiador, se formó en la lucha política, fue muy combativo, y terminó saliendo del país hacia México. Y allí estudió antropología, de manera que él es historiador, era historiador y antropólogo. Y luego regresó al país y comenzó a trabajar, tiene unas obras fundamentales sobre los esclavos de origen africano. Esa es otra línea de investigación que desarrolla, además de la de Historia Económica y Social de Venezuela. Y luego se doctora en Francia, se va a Francia, hace su doctorado, y regresa al país y termina teniendo una relación muy fluida con la Unión Soviética. De hecho, él estuvo haciendo posgrados en la Unión Soviética. Y a su regreso, bueno, se trabaja fundamentalmente en la universidad... Central. No, no es la central, perdón, que se me ha escapado el nombre, es la Santa María, la Universidad de Santa María. Y poco antes de su muerte, Chávez lo nombra rector de la Universidad de Huarico. Y además fue profesor suyo, igual, de la misma forma que Quintero, también fue profesor de usted. Sí, Federico fue profesor mío y yo me enorgullezco mucho de ello, no solamente en mi pregrado, sino que yo hice un posgrado con él, era la maestría sobre Historia Contemporánea de Venezuela, de manera de lograr una formación un poco más integral, no solamente, porque yo soy antropóloga, que he trabajado fundamentalmente en la historia antigua de Venezuela, pues las primeras formas sociales que se radicaron en este territorio o que aparecen en este territorio. Y entonces, pues, esta maestría, que fue excelente, gran parte del profesorado era soviético, por cierto, había un profesor de Georgia, otro de Rumania, y así, rusio, rusa, de manera que hice una maestría muy, 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 este, enriquecedora, enriquecedora, sí, entrar en contacto con la academia rusa o soviética no era frecuente, pues, no había sido frecuente hasta ese momento. Hablaremos de Quintero más adelante, si le parece, yo creo que sería interesante ahora entrar en la cuestión que nos convoca a leer el capítulo, que es el capítulo 17 de Federico Brito Figueroa de la historia económica y social, donde Federico hace un acercamiento a la formación de las clases sociales en Venezuela, ¿no? Evidentemente, desde una perspectiva marxista, entonces comienza explicando que, bueno, hay dos grandes clases en principio, burguesía y proletariado, pero, por supuesto, hay unas condiciones específicas en Venezuela, con una cultura global, pero en un país, dice él, subdesarrollado y neocolonial, y a eso le podríamos añadir rentista. Entonces, si pudiésemos comenzar a ver las particularidades que él aborda, por ejemplo, habla del latifundismo, del campesinado, y luego del infraproletariado urbano, quizás podemos ir a través de estas categorías entendiendo cómo se organizan las clases sociales en Venezuela, que es fundamental para nosotros entenderlos hoy día y posiblemente no lo estudiamos suficiente. Sí, bueno, de hecho, yo diría, este, es difícil, yo tuve que esforzarme la mano para escoger el tomo, el tomo dos, porque el tomo tres es tan interesante y dice tantas cosas sobre lo que hemos mencionado y son seis tomos, entonces es difícil escoger cuál, cuál es, dónde lo trata mejor o más, de manera más integral. Yo particularmente, después de escoger el tomo dos, me dediqué a leer con más detenimiento el tomo tres y me parece más completo, pero, este, cualquiera de estos tomos aborda el problema. Yo creo que, fíjate, Federico Brito hace un análisis de la estructura económica y la parte social de la sociedad venezolana en cierres. Desde el periodo colonial, él, en su trabajo de las clases sociales en el periodo colonial es magistral porque él, sí, destaca un elemento étnico que da lugar a las castas, a lo que él llama las castas y eso, las castas atraviesan a todas las clases. Cuando él trabaja, por ejemplo, el proletariado, entonces, tenemos, él define cuáles eran, este, los negros y los negros qué, qué divisiones tenían al interior, se dividían, era como una especie de una taxonomía étnica, es exactamente eso, ¿no? Los, los, los mulatos, los tercerones, los cuarterones, los quinterones, este, si, este, los coyotes, los, es decir, hay una nomenclatura muy, muy rica que tome en cuenta cuánta es la cantidad de sangre indígena que tiene un individuo que pertenece a una clase determinada o de sangre negra o de sangre, o si es blanco de orilla, este, para definir el blanco de orilla, era simplemente los blancos pobres, pero eran blancos, pero había que reconocerle el color del lápiz. Es muy interesante porque te demuestra en estas obras, al menos así me lo parece a mí, toda la riqueza de la cotidianidad de la colonia, toda, como, porque todos sabemos que se dieron formas de opresión terribles, sobre todo en las clases subordinadas, no las, no las clases, este, de los peninsulares, porque se distinguía, el blanco se distinguía entre peninsular y criollo, pero además, este, había que tomar en consideración de qué parte de la península venía y con qué vinculación tenía con la zona metropolitana y con el imperio. Entonces, es una visión de la escasez muy dinámica y muy real, es decir, que da cuenta de muchas cosas contemporáneas que pasan hoy día, por ejemplo, el racismo que es introducido en el país con la invasión europea, el racismo adquiere unos niveles de refinamiento, como decía, taxonómico que se surgen justo en la colonia y Federico lo analiza muy bien, es decir, no solamente quita esa cosa que es como un corsé que todo el mundo si está trabajando clases busca, que bueno, quién es el dueño de los medios de producción y ahí se queda, ¿no? Le da carne y sangre y sudor y a las clases según los niveles de dominación y cómo están atravesadas por esta visión de la cuestión étnica que da lugar a las castas y estas castas entonces tenían preeminencia, tenían espacios donde podían funcionar y asistir pero otros donde no, o sea, no es para nada automático el conocimiento de que es una clase dominada y una clase dominante sino que ahí es toda esta serie de matices que le otorgan las castas, eso por la parte digamos étnica, pero además Federico establece de entrada él recoge las tesis de la teoría de la dependencia y es precisamente eso lo que usa para analizar a la estructura económica. en cuanto al trabajo sobre las clases obviamente es muy completo hay muchos matices y hay una rica tipología de las clases sociales y como tú bien dices también está complicado o algo más complejo por la presencia de elementos étnicos raciales y cosas así sin embargo me parece que hay una carencia que no trata más bien la concepción de la clase de sí mismo por ejemplo cómo es que la clase obrera o los oprimidos de Venezuela se conciben a sí mismo creo que Chávez tuvo una sola palabra para explicar eso sería bolivarianos y cómo se concibe cómo se proyecta en la historia y creo que sin esta perspectiva sin la autoconcepción de la clase es como castrar la clase la clase deja de tener un proyecto la clase deja de también tener una suerte de heroísmo propio que creo que es la esencia o una parte importante de la lucha si mira quizás es por el el texto que escogimos o que escogí pero él trata el tema ese de la conciencia en sí para sí digamos sin mencionarla como conciencia en sí para sí en este en este tomo en el tomo 3 en un capítulo del 22 donde él habla de la cultura nacional y la dependencia estructural y entonces como cada clase se 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 ve afectada por lo que él llama la colonización del espíritu que que creo yo da respuesta de alguna manera aunque es un capítulo muy breve porque fíjate este esto al lado de todo lo demás en cada texto pero Federico no trabaja la cuestión de la identidad de la clase pero si trabaja los proyectos políticos por ejemplo es un gran libro sobre el ciclo Zamora solo que no eso me parece interesante que tuvo interés en las luchas del siglo XVIII y sobre todo el ciclo Zamora tiene su historia pero tampoco él llega a decir que nosotros somos hijos de Zamora nosotros somos hijos de Bolívar que me parece importante porque es como ubicar la clase una clase como un sujeto que lucha que no es meramente un producto mecánico de ningún aparato productivo no es que la clase como la clase se autoconstruye en la historia y las las luchas históricas como la lucha de Zamora y Bolívar puede formar parte de la concepción de la clase la autoconcepción de la clase yo creo que que no es tan cierto fíjate de mis lecturas de lo que yo recuerdo de mis lecturas de su texto sobre Zamora él desvela el pensamiento zamorano la vinculación de Zamora como persona con su cuñado que es quien lo introduce en el tema de la revolución francesa y del proyecto revolucionario y como Zamora acoge todas esas ideas de la igualdad de la libertad de la todas las toman y es un proyecto bien claro de liberación de todos los desposeídos como diría Martí de los pobres de este mundo en el caso pero referido al caso venezolano y luego a él tiene como decía antes una línea de investigación bien clara en relación a las comunidades negras del país entonces él tiene un libro que se llama si mal no recuerdo la liberación de los esclavos etcétera entonces ahí plantea por lo menos darnos la información básica para que tú al menos así yo lo veo veas como los movimientos que estaban centrados los primeros movimientos negros de liberación con chirinos a la cabeza por ejemplo tienen un proyecto político definido aunque no obstante que los burgueses blancos o los vamos a llamar los burgueses en ese momento son oligarcas básicamente no lo visualicen como un proyecto político yo me he peleado un poquito vamos a he peleado en términos académicos con aquellos que dicen que el pueblo venezolano los sectores del pueblo venezolano que luchaban por ejemplo los negros por ejemplo los indígenas por ejemplo los criollos no tenían un proyecto político definido yo creo que no es verdad yo creo que es una lectura un poco quizá porque los autores han dado una visión un poquito más rígida de la cosa por ejemplo si tú agarras al negro Miguel y lo comparas con Chirino todo el mundo incluyendo los militares mis amigos generales y qué sé yo me dicen no Chirino fue el que sí tuvo un proyecto pero sucede que Andrés Sote también lo tuvo y lo tuvo cuál era su proyecto regresar a lo que él dejó atrás crear un reino en Venezuela con sus luchas es decir reponer el reino que él había dejado atrás por culpa del negrero que lo capturó en tierras africanas y lo mandó en un barco rehacerlo aquí ese es un proyecto político tenemos que ir a un corte en el siguiente corte continuamos trabajando esto y también llevándolo al presente quiero mencionar que las imágenes que tenemos de fondo vienen a colación en los próximos segmentos ya que vamos a estar trabajando la forma en la que la cultura del petróleo incide sobre nuestra cultura o mejor dicho la forma en la que la economía petrolera incide sobre nuestra cultura entonces aquí con Iraida Vargas discutiendo estudiando las clases sociales y la cultura del petróleo en Venezuela en Escuela de Cuadros ya volvemos con más de este programa estamos de vuelta en Escuela de Cuadros estudiando con la profesora Iraida Vargas las clases sociales y la cultura en Venezuela la cultura del petróleo o también la cultura rentista y posteriormente por supuesto tocaremos la superación de estas cuestiones pero todavía aquí estamos digamos aterrizando y quería preguntarle en cuanto a Federico Brito Figueroa y la relación con la él habla de la dependencia estructural y también se cruza con la cuestión de la dependencia cultural si pudiésemos trabajar esos elementos en la sociedad venezolana entendiendo que esta es una economía periférica dependiente que la teoría de la dependencia precisamente nos ayuda a entender las condiciones en las que vivimos si nos pudiese orientar en ese sentido bueno Federico lo hace de manera magistral por cierto él analiza cómo se da la dependencia estructural cómo la va cambiando la economía sus agentes sus distintos procesos de creación de plusvalía y todo lo demás todo lo que sucede para las distintas clases y qué papel juegan en esa estructura pero al mismo tiempo dice que esa gente esa gente que pertenece por ejemplo el proletariado o la clase obrera tienen una cultura que tiene que ser tiene que ser no es que es posible que sea o que yo interpreto que es es que tiene que ser coherente con la dependencia estructural que dice por ejemplo esto me recuerda a un trabajo de Pico González un gran literato venezolano que hablaba y decía bueno en los campos petroleros hay una una serie de letreros que dice no trespassing porque hay una gente venezolana que es la que dirige produce trabaja etcétera en los distintos niveles de la industria petrolera pero que no es gringa no es extranjera del grupo que esté controlado por ejemplo holandesa o inglesa porque participaron como transnacionales petroleras aquí hasta que llegó Chávez pero cómo garantizan ellos los ingleses los gringos los holandeses o que se yo que el director actúe como director pero que no se crea que es más que el otro que 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 produzca para la el beneficio de los de los socios o de los de los este los que se benefician con la con la industria y no para para el pueblo de Venezuela cómo lo garantizan estimulando una serie de estereotipos sobre la población estimulando la presencia de una serie de representaciones mentales sobre lo que tú eres como trabajador o lo que tú eres como director y que eso tiene su correlato con una incluso con una manifestación física a las edificaciones a la edificación donde está el comedor de los ingenieros no puede ir el obrero no puede entrar todo eso los comportamientos los hábitos los estereotipos las ideas que se tienen sobre quién es qué y qué papel debes jugar en el proceso de la industria petrolera por ejemplo eso es la cultura petrolera la cultura es la que te dice qué hábitos tienes que tener cuál es tu tu ideología en un momento dado la cultura es una ideología que unifica los grupos es una ideología de la cohesión eso es lo que es la identidad cultural por ejemplo cuando yo digo bueno yo como arepa yo yo canto el himno nacional venezolano o qué sé yo yo lo hago de manera espontánea ya porque he sido socializada de esa manera y como yo los 30 millones de venezolanos que existimos en este momento entonces se cohesiona la población o el grupo social independientemente de su dimensión bueno eso no puede haber dicho de otra manera no puede haber dependencia estructurales es decir económica etcétera si no hay una dependencia cultural no puede haberlo porque si no se transgreden las normas de control de hecho una cultura de la dependencia garantiza formas de control sutiles que la gente ni siquiera se percata y eso es vital comprenderlo y Federico lo hace muy bien y particularmente Rodolfo en el área de la cultura porque eso es porque eso es lo que es la cultura rentista ese es el papel que ha jugado la cultura rentista cuando a comienzos del siglo XX aparece la industria petrolera en Venezuela se generó la cultura del petróleo y aquí la llamamos cultura rentista no obstante que es un concepto económico que es porque surge del petróleo que la industria petrolera produce una renta no 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 la producción de que se venía dando por ejemplo a través de la agricultura u otras formas de producción entonces lo que quiero decir es que no es primero la renta y después la cultura sino que si tú no 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 como se llama si tú creas la renta es gracias a que hay una cultura de la renta sí con la cultura de petróleo obviamente hay elementos hay una variedad de elementos algunos que son planificados por los mismos los mismos petroleros y otros que son más bien espontáneos y también uno puede decir que hay elementos que son para dominar y que sirven a la dominación y también conducen a reproducir las relaciones sociales y también conducen a la producción pero hay otros elementos que no creo que por ejemplo un elemento que pasó en los campos petroleros fue en cierto sentido se superaron algunos regionalismos en Venezuela entonces gente de margarita de coro se conocieran entre ellos entonces ese fue un efecto espontáneo no planificado y también el nacionalismo me parece que el nacionalismo venezolano el nacionalismo revolucionario popular también es un producto espontáneo en cierto sentido porque viene del rechazo a los petroleros y este nacionalismo se expresó en la huelga de 36 se expresó más en todo el siglo de rechazo de los petroleros y condujo también a la nacionalización en los años 70 y luego la nacionalización verdadera yo no diría que son tan espontáneos yo creo que el rentismo en el marco de la industria petrolera yo no quisiera meterme mucho en esa parte porque yo no estoy trabajando economía pero si yo digo que cuando ellos establecen lo digo ellos quiero decir las transnacionales y su proyecto político de desarrollo es decir la entrega del país a las transnacionales petroleras que se hace sobre todo con Gómez y esa era una condición sine qua non para que Gómez pudiera tomar el poder a raíz de la expulsión de Castro prácticamente del país y la traición que le hace Gómez a Castro y sobre todo la Standard Oil deciden bueno ahora el que va a venir es Gómez y Gómez aquí está tu país y entonces Gómez dice bueno a mí me entregan el país y yo les entrego a ustedes el petróleo ese fue el trato ha dicho de manera cruda bueno ese hecho de decir yo les entrego a ustedes las petroleras y ustedes me entregan a mí el país en el sentido de que yo lo asumo como una especie de gran hacienda gran fondo el cual yo voy a dirigir voy a tener mis capataces que se van a llamar gobernadores de estado etcétera etcétera ese hecho es un hecho cultural vinculado a esa relación justo de dominación y de dependencia que existe en que haya un ente foráneo que te diga mira tú expulsas a tu compadre Castro del país tú le vas a traicionar mientras él se está curando o qué sé yo y yo yo te digo que yo a mí lo que me interesa es los campos petroleros y cuánto petróleo saco porque yo tengo que hacerle como decía Chávez el pavimento de las carreteras de de todos los estados de la Unión Norteamericana y quiero hacerlo gratis quiero sacarlo de aquí el asfalto y todo lo demás que necesito ese es un hecho cultural porque explica la relación de dominación por la dependencia no solamente explica y lo que es más grave no solamente explica la relación de dominación por la dependencia sino que sostiene a la dependencia y hace que se reproduzca la dependencia estructural que es lo que busca el dominador ¿cómo se reproduce? bueno diciendo todo el que quiera cultivar en el país tiene que pasar por Gómez y Gómez va a decidir quién va y quién no va eso pasó en mi país durante los 27 años que estuvo gobernando Gómez bueno ese es un hecho cultural que refleja de manera nítida lo que es la dependencia pero eso se se da en el plano cultural que es donde te condicionan las conductas porque ese es el papel que juega la cultura en la configuración de una sociedad garantizar un comportamiento una serie de tradiciones una serie de visiones del mundo que sean coherentes con el proceso el proceso macroeconómico vamos a llamarlo así que está sucediendo y entonces vienen expresiones aquellas como si es muy espontáneo como mencionabas tú de alguna manera eso se dio de casualidad porque vinieron margariteños y tachirense y se encontraron en un campo petrolero pero entonces el margariteño el tachirense que tiene 10 años más que él o 5 años más que él trabajando en un campo petrolero le dice mira no te pongas cómico de que esto es de Venezuela tú tienes que aceptar que toda la vida toda la vida de que existe humanidad han existido ricos y pobres y ahí han existido los que tienen y los que no tienen entonces por supuesto eso es falso porque sabemos que la humanidad tres cuartas partes del tiempo que la humanidad ha existido no han existido ricos y pobres sino ha existido la humanidad sin esas distinciones de ingreso y de condiciones de vida pero eso se naturaliza y se convierte en verdades absolutas y que es lo que va a pasar que el margariteño no se va a pelear con el tachirense porque él lo mande más o lo mande menos porque tiene que aceptar esa relación como lógica y natural si me doy a entender no sé de hecho yo sí quería hacerle una pregunta al respecto porque entiendo que de alguna forma lo que se plantea es que a través del sentido común se impone una forma de interpretar la realidad pero no puede ser solamente a través del sentido común supongo que también a través de la escuela por supuesto posteriormente los medios de comunicación etcétera entonces ¿cómo se introduce esta cultura? sería una pregunta y luego yo sigo teniendo quizás yo tengo un esquema dogmático en mi cabeza pero yo sigo entendiendo que el esquema de base y superestructura es limitado es un esquema no lo explica todo pero de todas formas sí entiendo porque digamos que somos marxistas que lo económico sí incide sobre el tipo de cultura que se forma entonces lo que entiendo es que posiblemente lo que está proponiendo es que hay una suerte de abajo para arriba digamos de la base hacia la superestructura o hacia la cultura y luego de la cultura es la que reproduce la propia base o sea que hay una relación circular es coexistencia misma cuando tú llegas a un lo que pasa es que estamos con los ejemplos del campo petrolero que ninguno de nosotros creo que ha entrado un campo petrolero pero bueno cuando vemos este tipo de imágenes en televisión o cuando vamos a un centro comercial evidentemente hay unos elementos culturales importantes que reproducen a la sociedad sí lo que pasa es que los individuos los agentes debemos hablar de los agentes y los sujetos todavía la población la masa la cantidad de gente que haya que se trate funciona como toda la humanidad con base a la lógica del sentido común se relaciona con la realidad a través de eso a través de lo que llaman los psicólogos sociales una conciencia habitual que la relación es directa y está basada en el plano de los sensibles es decir yo me relaciono con esto yo siempre doy el ejemplo cuando hablo de la situación contemporánea hay cola culpa de Maduro no hay eso es lógica si tenemos un presidente y no hace nada para que no vaya cola porque las colas son chocantes odiosas entonces culpa de él pero hay otra conciencia que actúa por un proceso no solamente de acumulación sino de como se llama de choque que es la conciencia reflexiva la conciencia habitual es acrítica la conciencia habitual lo que se basa es en los fenómenos son los fenómenos los que los que percatan de lo cual se percata la gente pero una una la gente no somos robots entonces comienzan a plantearse diferencias con lo que tú estás viendo y diciendo bueno si hay una cola pero yo tengo una conciencia crítica y la obtengo a través de la educación el intercambio con otros agentes y se termina estimulando la conciencia crítica y la conciencia crítica me dice espérate si hay cola es chocante hay un presidente que no hace nada por eso pero aquí beneficia de qué manera beneficia al presidente de que haya cola esa es la primera pregunta que yo como con mi pensamiento crítico haría ¿no? de qué manera lo beneficia entonces mi propia respuesta o la respuesta de mi grupo no lo beneficia él obviamente entonces él no debe haber o no lo debe haber estimulado hasta este punto y entonces la conciencia reflectiva es la que permite que la relación del del agente con la realidad él pueda devenir en sujeto porque se plantea una solución al problema que está enfrentando con la realidad y no una aceptación crítica que es lo que usualmente pasa profesora tenemos que ir a un corte no sé si querías dejar una después Cris tiene una pregunta que se quedará para el siguiente segmento aquí en Escuela de Cuadros estudiando las clases sociales y la cultura del petróleo o la cultura rentista en Venezuela ya volvemos con más de este programa estamos de vuelta con Escuela de Cuadros estamos estudiando con la profesora Iraida Vargas la cultura rentista en Venezuela y quería mencionar que bueno algunas expresiones de la cultura rentista que hemos encontrado son las que están en la pantalla por ejemplo la cultura de los carros de los centros comerciales y de las mises serían expresiones desde nuestra perspectiva de esa cultura rentista o del petróleo pero allí vamos a trabajar un poquito a Rodolfo Quintero también sería bueno que nos mencione brevemente quién fue Rodolfo Quintero y cuál es su interpretación sobre la cultura la cultura que no limitándola al folclore etcétera pero entendido de una forma mucho más amplia nos gustaría que trabajase eso con nosotros que por cierto ya trabajamos la cultura con usted a partir de Gramsci entonces estamos continuando el estudio de alguna manera sí bueno Rodolfo Quintero al igual que Federico Brito Figueroa forma parte de ese grupo de venezolanos que caracterizaron la lucha revolucionaria en los comienzos prácticamente en las tres primeras décadas del siglo XX y ambos eran fueron comunistas connotados y ambos fueron a México y se graduaron de antropólogo es curioso que Rodolfo es más bien luchador social se luchó en los sindicatos y termina estudiando antropología en su exilio y Federico siendo historiador termina también estudiando antropología en el exilio en México yo mencionaba que yo adjunto a esta pareja a Miguel Acosta Sainez porque una vez que ellos se gradúan de antropólogo y regresan todos terminan siendo historiadores marxistas universitarios periodistas senadores luchadores sociales líderes sindicales es decir tienen una actividad política hacia la masa clara y al mismo tiempo fueron grandes académicos que produjeron una obra como hemos estado mencionando con respecto a Federico Brito muy extensa y muy comprometida y además fueron formadores de juventudes muy comprometidos con la lucha contra la opresión y ambos los tres pero sobre todo Federico y Rodolfo trabajan el concepto fundamental de cultura que digo fundamental para la antropología todos los antropólogos yo soy antropóloga todos estudiamos qué es la cultura cómo se manifiesten qué consiste etcétera de manera que todos terminan trabajando un concepto de cultura que se asimila a lo que hoy día se llama la cultura rentista ¿qué es la cultura rentista? la cultura del derroche la cultura una manera de ver el mundo que tú te mereces todo que alguien te lo tiene que dar no necesariamente con tu trabajo lo obtienes sino que alguien te lo tiene que dar que debe haber una cierta opulencia que hay un despilfarro terrible yo lamentablemente no lo traje pero hay una frase que yo recogí de de Hussler Pietri donde él dice es espantoso ver dice algo así si yo no lo recuerdo bien textualmente pero dice es espantoso ver como alguien que te estaba que compró ayer algo no sé qué por 100 bolívares de aquí a cinco semanas se devienen millonarios vendiendo lo de 100 bolívares en millones de bolívares es decir no hay no hay una ética relacionada con eso clara que tenga que ver con que bueno es para el dinero y la opulencia no deben ser la meta sino solventar los problemas en la población sus necesidades sus carencias y es terrible precisamente en esta época en que ellos trabajan por ejemplo a costa de la generación del 28 todos sabemos lo que pasó con la generación del 28 en Venezuela y los otros dos Rodolfo participó en la gran huelga del 36 y no solamente en esa sino que estimuló puesto que era sindicalista y Federico ya mencionaba sus vinculaciones con la Unión Soviética no se quedaron solamente en la descripción de la antropología de lo que veían sino la terrible situación que estaba viviendo el país porque fíjense Venezuela a diferencia del resto de Sudamérica y sobre todo de los países bolivarianos que conformaron la gran Colombia Venezuela fue la que salió perdiendo en la guerra de independencia en términos de sacrificio tuvo la mayor mortandad todos los logros vamos a poner las comillas que se dieron durante la época colonial que eran construcciones todas las cosas que garantizaron la vida social y de la población desaparecieron la población quedó diezmada pero de una manera terrible fíjense yo recordaba en estos días que no habían suficientes mujeres y entonces el Estado después que se terminó la guerra de independencia andaba protegiendo los grupitos de mujeres que había porque te puedes imaginar los pocos soldados que regresaban qué tipo de problemas enfrentaba el paludismo las enfermedades terribles y eso se prolonga hasta el siglo XX todos estos señores que están en los años 30 trabajando se encuentran en una población eso diezmada sin salud sin ninguna capacidad por parte del Estado para darle ayuda o ningún interés diría yo con total desinterés en resolver esos problemas entonces todos reconocen la necesidad de que haya una transformación entonces me parece que es fundamental que entendamos que el rentismo surge el rentismo o cultura del petróleo surge en un momento muy particular de Venezuela y aunque han habido cambios importantes yo no diría de transformación pero sí cambios han habido cambios entre la Cuarta República y la Quinta República todavía cuando yo digo Cuarta República me estoy refiriendo a los años 30 del siglo XIX 1830 en adelante aunque han habido cambios sin embargo seguimos siendo de alguna manera un país dependiente en consecuencia la cultura tiene que ser coherente con eso y es una cultura de la dependencia como diría Federico o una cultura del petróleo como diría Rodolfo porque Rodolfo señala Rodolfo Quintero señala que esa cultura con las características actuales que existen en la última mitad del siglo XX surge sólo cuando aparece la explotación petrolera en los años 20 o un poco antes en Venezuela del siglo XX entonces dice Rodolfo que se da en primer lugar una cultura europeizante dice él quiere decir desde que hay la invasión sobre todo la colonia y que esa cultura europeizante sufre cambios cuando aparece el petróleo entonces las tradiciones que existían culturales que existían tienden a desaparecer hace una lista fíjense yo la registré de 13 elementos que se dan a raíz de que aparece la producción petrolera vamos a leer algunas transformaciones sociales vertiginosas impide la estabilidad emocional y psicológica de los venezolanos produce desajustados sin fines colectivos e integradores crea ansiedades y conflictos la cuestión de las costumbres el sistema de valores que crea una cultura del petróleo que es diferente y arrasa con la anterior lleva a descartar las demandas de libertad y desarrollo autónomo crea sumisión conformismo o indiferencia etcétera en fin allí apunta algunos elementos fíjate que eso que te parece que es curioso que no acepta la hay investigaciones en psicólogos sociales de los años 70 y 80 en Venezuela que han hecho investigaciones con encuestas entrevistas y todo lo demás y el pueblo venezolano en ese momento en una proporción alarmantemente alta pensaba que la manera correcta de vivir era el modo de vida estadounidense o sea en los sectores medios sigue siendo la cultura del carrito la cultura de los centros comerciales tiene mucha presencia en la realidad actual si muchos de esos elementos son parte del capitalismo por ejemplo la idea de quitar la agencia o la posibilidad de hacer o la libertad de uno eso es un efecto del capitalismo el capitalismo hace que el capital sea el sujeto principal y los seres humanos no son los sujetos entonces a veces me parece que hay elementos un poco confusos en la crítica al rentismo porque en fin es la crítica al capitalismo o la crítica a la modernidad capitalista es un problema más generalizado yo no diría eso yo fíjate ciertamente esos son elementos del capitalismo yo no lo dudo yo no lo niego pero yo lo digo por mi propia experiencia cuando yo iba a los congresos de arqueología o de antropología a presentar mis ponencias en América Latina cuando llegábamos nosotros todo el mundo decía llegaron los ricos no se lo decían a los ecuatorianos no se lo decían a los peruanos o a los colombianos no los decían a nosotros ¿por qué? porque el venezolano era el que disfrutaba de mayor ostentación me decía mi profesora yo tuve una profesora cuando hice mi posgrado en Washington en la Smithsonian Institution en el Museo de Historia Natural y ella me decía yo nunca he visto una mujer que lleve más joyas de oro y diamantes y piedras preciosas etcétera que las burguesas latinoamericanas más que las millonarias estadounidenses la ostentación como dice Rodolfo uno de los efectos fundamentales de la cultura de petróleo es que comienzan a aparecer estilos de vida disímiles yo por ejemplo soy una persona que viene de una Venezuela pobre en el sentido del estilo de vida que era más común Venezuela nunca será un país pobre nunca ha sido un país pobre pero su gente tiene un estilo de vida pobre grandes masas de nuestra población vive de manera pobre porque no tiene acceso a la riqueza porque la dominación la dependencia es tan alta que la repartición de la riqueza es totalmente desigual entonces eso es ciertamente una característica del capitalismo pero afecta de manera diferencial a Venezuela con respecto a Cuba o México o Argentina o Perú es totalmente distinto y te digo yo soy una persona clase media típica pequeña burguesía ilustrada parte de la pequeña burguesía ilustrada es decir yo no lo niego al fin y al cabo yo vivo de mi intelecto trabajo como profesora universitaria pero yo tengo acceso a cosas que cuando fui a Perú la primera vez me quedaba espantada de los niveles de pobreza que tenía la población urbana tirada en el suelo y que quizás ni siquiera la veía aquí porque no accedía a los cerros a la entonces es a eso lo que me refiero es capitalista todos nosotros somos capitalistas que yo sepa ningún país latinoamericano excepto Cuba tiene nada de socialista nosotros estamos en la lucha por construirlo tenemos muchos rasgos ya que sugieren que estamos en el camino correcto que nos planteó Chávez pero no dice no explica mucho el que se diga que es capitalista sí sí lo es lo que le está pasando a Venezuela sí es por capitalismo pero si no tuviéramos petróleo muy posiblemente este no sé había elementos culturales diferentes diferentes sin duda sí y como se llame yo recuerdo cuando cuando los años yo diría 70 sí más o menos cuando comenzó te voy a decir un voy a decirle a los que nos ven este debate un rasgo más yo participé en un evento donde fuimos representantes de países del tercer mundo solamente y lo coordinaban un par de gringos extraordinarios como como los hay allá con mucha claridad y eran los coordinadores y nos invitaron y yo recuerdo que íbamos a hablar sobre educación sobre la enseñanza de la historia en nuestros países y cuando yo llegué era creo que fue eso eso fue en los 70 yo tuve que decir yo presenté un trabajo demostrando como Caldera en el primer gobierno de Caldera habían eliminado la enseñanza de la historia y la geografía en nuestro país y las eliminaron yo me formé y yo me sabía de memoria todos los ríos que caían en el Orinoco toda la orografía de mi país todos los estados sus capitales sus ciudades y qué sé yo mis hijos tuve que enseñárselas yo y mi casa porque no aparecen en los libros y entonces se eliminaron la historia y la geografía en los países del tercer mundo no en todos los países en los del tercer mundo nada más porque todo el mundo todo el mundo en Inglaterra estudiaba la historia de Inglaterra todo el mundo en Estados Unidos estudiaba la historia de Estados Unidos y en Francia pero en Venezuela en Camerún porque yo estuve sentada al lado del Camerunés en Pakistán es decir eran miembros de países del tercer mundo todos habíamos pasado por el mismo proceso de que a todos nos eliminaron la enseñanza de la historia y la geografía nacional y la sustituyeron por una cosa que se llama sociales que es un nebuloso campo donde caen higiene civilidad poderes públicos historia lo que fuera entonces pero eso trae como consecuencia que si el que no conoce su historia y no conoce su geografía es material más fácil de dominar y condicionar hacia cierto tipo de comportamiento profesora nos quedan dos minutos y yo quería que nos apuntase al que hacer tenemos un problema de una cultura rentista en un contexto capitalista y nos proponemos superar esta situación yo entiendo que la propuesta de ustedes va por transformar la cultura pero claro la cultura no se transforma así también hay que ir transformando las relaciones sociales entiendo tiene que ser algo simultáneo tiene que ir mano a mano en dos minuticos que es lo que nos queda para recogerlo y llevarlo a qué hacer en este momento en este momento es fundamental que nosotros tenemos conciencia de esta de lo que es la cultura rentista porque a mí me preocupa después de todo lo que hemos dicho en este breve debate que haya gente que piensa no pero espérate yo no soy rentista yo no he hecho nada pero me resulta terrible no tener mi carrito anual de que lo cambiaba todos los años y no han tenido me resulta espantoso que no haya esto que no pueda comprar esto otro que no pueda ir de vacaciones que no pueda es decir ¿qué hacer? bueno en primer lugar tiene que haber y todos los que tenemos conciencia de esto tenemos que participar en distintos niveles y en distintos planos en una búsqueda por lo que se llama la conciencia reflexiva donde el pueblo venezolano y eso era lo que lograba Chávez todos los domingos se asuma como pueblo no solamente en sí porque el pueblo es sino para sí que el pueblo cuando Chávez le decía al pueblo solo el pueblo salvo al pueblo le pedía asúmete como pueblo sujeto asúmete como pueblo que lucha pero no lucha de manera emocional nada más es decir a mí me falta el agua entonces yo voy y le doy un palo por la cabeza a todos los que tienen que ver con que yo tenga o no tenga agua sino que sea de manera reflexiva y te formes y conozcas tu historia y toda esta cosa que te ayudaría aclarar metas y objetivos sí bueno también yo propondría que también generar espacios donde las relaciones económicas son diferentes donde se organiza a partir de la propiedad social eso también ayuda a ir transformando la cultura en fin nos hemos quedado cortos de tiempo muchísimas gracias profesora muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras de vive que hacen posible este programa hemos estado con la profesora iraida vargas estudiando la cultura del petróleo en venezuela recuerden que nos pueden ver por vive televisión y también por alba tv semanalmente además nos pueden seguir por la cuenta en twitter arroba escuela piso cuadros y pueden descargar todos los programas de escuela de cuadros en nuestra página en youtube buscan escuela cuadros y allí lo van a conseguir muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo y nos encontraremos en un espacio de formación y de debate la próxima semana hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado